Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo un episodio muy especial porque es el número 100. Y tengo dos grandes invitados. Voy a partir por Francisco Fernández. Por favor, cuéntanos un poco tu background para que todos los oyentes de este podcast te conozcan. Oye, Ricardo, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me encantan tus introducciones, de verdad. Me he vuelto un fanático estas últimas dos semanas de tus introducciones. Yo soy Francisco Fernández, también conocido en internet como Panchoso. Tengo, bueno, he armado en mi haber varios canales de YouTube, pero quizás la gente me conoce por el principal, que es Panchoso Blog. Y nada, muy contento de estar aquí en tu podcast, Ricardo. Y qué mejor que también estar compartiendo esta misma mesa, este mismo momento con estos micrófonos, que con un grandioso invitado, que bueno, hemos estado conversando estos últimos días acerca de él. Y en realidad tú eres la persona que tiene que presentarlo, obviamente. Sí, porque yo mandé varias inquietudes a los seguidores en redes sociales y les pregunté a quién yo tengo que traer a este podcast para el especial número 100. Y casi unánime, todos dijeron a Mario Amui. Y aquí lo tenemos. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y tener el honor de estar en el episodio 100 de tu podcast. Sí, y muchas gracias por aceptar la invitación. Además, yo quería contar un poco sobre tu historia para que los que no han escuchado el episodio número 4 y el episodio número 8, cuando recién comencé este podcast, año 2015, exactamente, tú eres parte del proyecto que se llama Calanto Lolo y que fue la base fundamental para el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Y además de los episodios del podcast, yo hice mi tesis en audiovisual con un documental que se llama Expansión Acelerada y también apareces en ese documental. Y el descubrimiento para mí es uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la ciencia porque cambia completamente la forma como nosotros entendemos el mundo. Así que felicitaciones por ese gran descubrimiento y por el proyecto Calanto Lolo. Muchas gracias, Ricardo, por esta invitación y un honor estar aquí conversando con Pancho y contigo. Así que démosle. Entonces, vamos a partir con algunas preguntas más sencillas de astronomía y también creo que sea una conversación informal. Este es el episodio número 100. Tiene que ser algo entretenido. Y además quería comentarle el formato, quería contarles por qué tengo aquí a Francisco. porque va a ser una especie de coanimador. Ah, sí. Estuve probando este formato con Charlie Labs. Ahí en el episodio no me acuerdo el número. Y a la gente le gustó que trajera otra persona a que me hiciera preguntas a mí y que también en este caso le hagas preguntas a Mario. Así que va a ser alguien que no es del mundo de la astronomía, pero sí viene del mundo de las comunicaciones. Les recomiendo absolutamente que vayan a ver lo que hace. También tiene un podcast en YouTube. Muchísimas gracias. Para que pases todos tus datos ahí y te sigan. Más tarde, más tarde. Empecemos ahí con la conversación. Lo que quiero. Empecemos con la conversación. Cuéntanos ahora, Mario, qué es lo que estás. Qué estás haciendo en esta época porque es bastante distinto a lo que estabas haciendo cuando empezamos a grabar los episodios anteriores. Mira, en marzo del año pasado yo estaba muy tranquilo en mi oficina en Cerro Calán. Hace poco tiempo antes me habían entregado el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Sí, eso no lo mencioné en la introducción. Tienes el Premio Nacional de Ciencias, que es un premio muy importante. Felicitaciones por ese premio. Muchas gracias. Y bueno, estaba disfrutando plenamente ese premio nacional, dando charlas por aquí y por allá. Me invitaban a muchas partes. Hasta que sonó el teléfono celular y era la secretaria de la presidenta, Bachelet. Y bueno, me dice la presidenta, quiero hablar con usted. La presidenta. Quería hablar contigo. Sí. Ya se habían encontrado en varias ocasiones también. Entonces salí fuera del edificio de Cerro Calán porque ahí al interior la señal no es muy buena. Y eso que hay antenas ahí en el mismo Cerro Calán. Hay antenas de celulares. Antenas de celulares, sí, está plagado. Entonces me pidió en esa conversación si yo podía asumir el cargo de presidente del Consejo de Conicid. Así es que mi vida cambió radicalmente. Le dije, presidenta, un honor. Muchas gracias. Encantado de colaborar con su proyecto de gobierno. Y sería posible que me dieran un tiempito para pensarlo, no un cambio menor. Y yo me imagino que era tan fácil tampoco decirle a la presidenta un ratito así como para... Claro. Claro, en realidad nunca estuve preparado para responder esa pregunta. Y me dijo, ¿cuánto tiempo necesita? No sé, no había pensado. Unas 48 horas. Así es que luego de pensarlo y darle algunas pocas vueltas, la verdad es que era imposible decirle que no a su ofrecimiento porque no solo se trataba de asumir el cargo de presidente de Conicid, sino que además me hacía el encargo de coordinar el proceso para crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sí, quiero que nos cuentes un poco sobre eso. Y eso yo creo que no ocurre dos veces en la vida. No, no ocurre nunca más en la vida. Que nos cuentes un poco sobre eso. No en detalle para que hablemos de astronomía, pero siento que es importante porque estás dirigiendo un proceso que hoy día en Chile es muy importante. Y bueno, tenemos oyentes de otros países de España, de toda Latinoamérica. Para que sepan un poco qué es lo que es Conicid. Conicid es la Comisión Nacional de Investigación Científica Tecnológica. Tiene 50 años de existencia. De hecho, estamos celebrando nuestro cincuentenario en este momento. Y es la principal agencia que financia, otorga becas para los estudios de posgrado. Y además fomenta o incentiva, financia proyectos de investigación científica tecnológica. Es la principal agencia que hace eso en Chile. Lo ha hecho por 50 años. También tiene un programa dedicado a la divulgación y difusión. Sí, vamos a hablar algo de divulgación también. Tan importante. El programa Explora de Conicid. Y estás a cargo o eres parte de este proceso para crear el Ministerio de Ciencia. Sí, tengo dos sombreros. Uno como presidente del Consejo de Conicid, que tiene a cargo la definición de las políticas de ciencia y tecnología del país. Y la definición de los ejes estratégicos de la institución. Y por otro lado, el sombrero de asesor científico de la presidencia, con el propósito específico de llevar adelante, coordinar el proceso para la promulgación de una ley, para la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que tengo dos sombreros en este momento. Cari, por lo tanto, la investigación te ha quedado un poco de lado en este último tiempo. Sí, pues me cambié al otro lado de la mesa. Pasé de ser usuario del sistema, del típico usuario que critica Conicid, a estar al otro lado de la mesa y viendo el sistema del otro lado. Y, digámoslo, estoy en las políticas públicas, por decirlo de una manera. Y lo que es la investigación, en realidad ha quedado bastante relegada y mis pobres estudiantes han pagado al pato. Pero me imagino que una vez que termine ya este proceso vas a retomar tu investigación sin ningún problema. En teoría, como es un cargo de confianza, la presidenta, bueno, no en teoría, es un cargo de confianza. Por lo tanto, el 11 de marzo yo tengo que presentar mi renuncia y me está esperando el cargo en la Universidad de Chile. Lo dejé, tengo una situación que se llama dejación temporal del cargo. En el fondo, dejo congelado mi cargo para evitar cualquier conflicto de interés con los temas que maneja Conicid. Bueno, pero yo creo que ahora hablemos de astronomía para que entremos en estos temas. O sea, dejemos de lado al burócrata. Claro, claro. Sino que ahora al astrónomo. Bueno, porque después ya cuando tengamos Ministerio de Ciencia y todo esto, probablemente te invite nuevamente a este podcast y hablemos de todo ese proceso una vez que ya haya concluido. Y creo que hablemos de la historia del universo, que es algo tan interesante y además que es algo que tú manejas. ¿Cómo podrías contarnos brevemente la historia del universo? Bueno, el universo tiene 13.800 millones de años desde que comenzó la expansión. Inicialmente, no sabemos exactamente cómo parte el universo. Si partió de lo que se llama una singularidad, o sea, en el fondo de la nada. De la nada aparece el todo. Claro, ese es un concepto que es súper extraño. Es súper extraño. No logro entenderlo. Es súper difícil de meter al cráneo también. Sí, sí. Como que qué puede haber antes de eso. O bien hubo una etapa previa a la expansión. Y ahí son los físicos teóricos que están tratando de entender y obtener información sobre esas primeras etapas para poder saber realmente si todo partió de la nada o existía algo previo a la expansión del universo. Pero sí lo que sabemos es que el universo se empezó a expandir. No sabemos, como te digo, de qué, pero la cosa es que el espacio se empieza a expandir. Inicialmente el espacio tiene una enorme cantidad de energía que hace que sea una expansión aceleradísima inicialmente. Estamos hablando de la primera fracción, mucho menos de un segundo, cuando el universo tenía 10 a la menos 34 segundos. Claro, es una fracción pequeñísima. Casi nada. Ahí hay una etapa inflacionaria y luego de esa etapa inflacionaria breve la energía restante decanta en partículas, partículas fundamentales, los quarks, los electrones. Y a partir de esa sopa de energía y partículas, el universo se sigue expandiendo, se va enfriando, las partículas se van alejando entre sí, se alcanzan, en los primeros 10 minutos se forman algunos elementos químicos, el 75% hidrógeno, el 25% helio, que son los dos elementos químicos más simples de la tabla periódica. Y luego de esos primeros 10 minutos, el universo sigue expandiéndose, se va frenando. A los 400.000 años el universo forma los primeros átomos neutros, es decir, el hidrógeno y el helio se encuentran con los electrones, forman átomos neutros. Y eso pasa a los 400.000 años. Todavía no existían las estrellas, no existían las galaxias. Luego de algunos millones de años se empiezan a formar las primeras estrellas y a partir de esas primeras estrellas se forman aglomerados de estrellas que son las galaxias. Algunas de esas estrellas explotan, en lo que se denomina una supernova, y esas estrellas liberan desde sus entrañas elementos químicos nuevos que no existían, que la estrella los fabricó durante su vida. Y ahí estamos hablando de carbono, oxígeno, nitrógeno, etc. Y ese material químico nuevo, más complejo que el hidrógeno y el helio, pasa a formar segundas generaciones de estrellas. En esas segundas generaciones de estrellas, con todo este material, se forman los planetas como la Tierra. Entonces, los átomos que conforman el aire, el oxígeno, el nitrógeno, vienen del interior de una estrella. El hierro que es nuestra sangre, el calcio de los huesos, también se formaron, son partículas de estrellas. ¿Y qué pasa después? Bueno, el universo se sigue expandiendo, se sigue enfriando, y en lugares como, que son muy fríos, se forman moléculas, ¿no? Y a partir de las moléculas, en un planeta como la Tierra, hace unos 4.000 millones de años, emergen los primeros microbios, las primeras bacterias en realidad, los primeros organismos. Y eso, durante 4.000 millones de años, ha ido evolucionando, gracias a Darwin, y se han ido formando cada vez organismos más complejos. Y lo más complejo que ha formado el universo en 4.500 millones, en tus 13.800 millones de años, somos nosotros. Claro, para estar sentados aquí hoy día grabando este podcast. Así que esa es una historia resumida del universo. Bien resumida, claro. Partió de un universo muy denso, muy caliente, en forma de partículas, simple, y hoy día es un universo mucho más frío, mucho menos denso, y mucho más complejo. ¿Qué te parece esta historia del universo? Maravillosa. Es difícil igual resumir millones de años en unos cuantos minutos. Es absolutamente difícil. Una consulta, de pronto, de parte de una persona como ustedes que están ahí, escuchando el podcast. O viéndonos también, porque lo estamos haciendo también en YouTube. Exacto, a través de YouTube. Y para el podcast, para audio. ¿Tú sientes que de pronto somos nosotros este resultado de toda esta cantidad de millones de años de evolución, de obviamente las estrellas del cosmos mismo que estás comentando, para llegar a este punto en el que nos encontramos hoy? ¿Sientes que de pronto puede existir también la posibilidad? Bueno, yo creo que es la típica pregunta que le hacen muchas veces a los astrónomos, de pensar quizás más allá y ver si estamos nosotros aquí en este momento. ¿Puede existir otra raza de pronto, otros seres en algún espacio del universo? Esa es la pregunta del millón de dólares. La gran pregunta. Si estamos... No parte con preguntas fáciles, Francisco. Ni baratas. Ni baratas. Claro, la pregunta es si estamos solos en el universo. Claro. La pregunta todavía no tiene respuesta. Sin embargo, con los telescopios, con la tecnología, hemos ido logrando acotar parte de las incertidumbres que lleva esa pregunta. Uno la puede dividir, la pregunta, en varios pedacitos, digamos. Uno es, ¿cuántas estrellas como el Sol existen, parecidas al Sol? Existen planetas alrededor de esas otras estrellas parecidas al Sol. Existen planetas de esos planetas, existen planetas parecidos a la Tierra. Existen planetas que de ese subconjunto, o de esos planetas, existe un subconjunto de planetas que tenga agua líquida, que es fundamental para la vida. Exacto. Después, ¿cuál es la probabilidad de que a partir de esos lugares que son potencialmente habitables, se haya dado la vida? ¿Y cuál es la probabilidad de que esa vida se desarrolle tecnología? De una forma similar a la nuestra. Tecnología, que pueda comunicarse con nosotros, o que pueda darse a conocer hacia el resto del universo. Y luego, ¿cuál es la probabilidad de que esa sociedad sobreviva a sus propios adelantos tecnológicos? Eso es lo que se llama la ecuación de Drake. Drake es un astrónomo que en los años, comienzos de los años 60, se dedicó a investigar este tema. Y dividió la pregunta como en siete pedacitos, digamos. Entonces, para poder saber si estamos solos o no, el producto tiene que cumplirse todas las anteriores. Y la multiplicación de las probabilidades de esas componentes de esa ecuación tiene que ser distinta de cero. Y cercana a uno, como para poder tener certeza de que en nuestra galaxia hay una probabilidad suficientemente alta como para que existan otros seres inteligentes grabando un podcast. Ya empezamos a hablar de ecuaciones ya. Sí, yo me había comprometido a no ponerme ñoño. No, pero es interesante eso. A la gente aquí le gusta que profundicemos en esos temas. Entonces, mira, partimos con mucha ignorancia. Hay una persona, me encanta esa frase que dice que la ecuación de Drake es la manera más resumida de resumir nuestra ignorancia. En el fondo tú la divides en siete pedacitos donde no sabíamos nada, pero le das una formalidad donde resumes toda esa ignorancia. Pero hemos ido avanzando, ganando el espacio a la ignorancia. Y hoy día sabemos que existen en nuestra galaxia 200.000 millones de estrellas, muchas de ellas parecidas al Sol. Hoy día sabemos que hay 4.000 exoplanetas, planetas fuera del sistema solar. Y de esos hay muchos que son sólidos, como la Tierra. Sabemos que hay muchos de esos que están a una distancia adecuada de su estrella para que el agua esté en forma líquida. Entonces, hemos aprendido un montón. Hoy día sabemos, se estima, por la información que tenemos, que deben haber unas 40.000 millones de planetas parecidos a la Tierra y con posibilidad de agua líquida. 40.000 millones. Entonces, eso ya te permite acotar esa incertidumbre con la cual partimos, esa ignorancia con la cual partimos. Y por lo tanto, hay energía, o sea, hay estrellas que producen energía. Están los elementos químicos, los mismos que están aquí, están presentes en esas tierras. ¿Hay agua líquida? Sí. Sabemos eso hoy día. Y la pregunta es, entonces, a partir de todo ese material que es energía, elementos químicos y agua líquida, que parece ser esencial para la vida, ¿cómo pasas tú de esa química, esa química que puede ser compleja, pueden ser moléculas con muchos átomos y complejas, ¿cómo pasas tú de esa química compleja a formar el ADN? Porque estamos suponiendo que el ADN es el elemento fundamental para la vida. Bueno, estamos buscando vida como la conocemos, porque si no, no sabíamos por dónde empezar a buscar. Exactamente. Entonces, si tú quieres buscar vida sobre la base del ADN, la pregunta es, ¿cómo pasas tú de esa química a la biología, que es el ADN? Claro. ¿Y tú qué crees? Chuta, yo no creo. Yo soy agnóstico. Claro, exacto. Un poco mi pregunta iba a tu lado, un poco más romántico también del asunto. Yo creo que tú lo dijiste... Me dijiste ñoño, ahora claramente. No, pero... On earth. Tratando de entender un poco lo que quería preguntar, Francisco, es que como científico, igual tú tienes que tener ciertas ideas preconcebidas para hacer una búsqueda, aunque el resultado sea totalmente distinto. Mira, pareciera que esa probabilidad no es tan baja del momento en que la vida emergió en la Tierra muy al comienzo. O sea, la Tierra se formó hace 4.500 millones de años y las evidencias más antiguas de las primeras bacterias, células, tienen cerca de 4.000 millones de años. Entonces, parece que no tuvo que transcurrir tanto tiempo para que se produjera el traspaso de la química a la biología. Entonces, eso te da una sugerencia. Exacto. Estadística no se puede hacer con N igual a 1, pero con ese datito, digamos, tú puedes pensar que esa probabilidad no es tan chica y que, por lo tanto, esto se puede haber dado en otros lugares en la Vía Láctea. El problema es que después de 50 años, desde que empezó Drake a buscar señales inteligentes con los radiotelescopios, hasta ahora no me he encontrado nada. Entonces, si fuera tan probable, tendríamos que ya estar... A ver, siendo esa probabilidad significativa, habiendo tantos planetas Tierra con las condiciones para ser habitables, habiendo transcurrido 4.000... Es decir, 12.000 millones de años desde que se formó la Vía Láctea, tienes mucho tiempo, mucho espacio, muchos lugares posibles. Y sin embargo... No hemos encontrado nada. Entonces, la pregunta que se hizo Enrico Fermi fue... ¿Dónde están todos? Pero ¿dónde están todos? ¿Dónde están todos? Y no están. Ahora, yo tengo la esperanza que cuando se construya el SCA, este gran radiotelescopio, que va a estar en Australia y Sudáfrica, según lo que me cuentan, tengo un par de episodios sobre el SCA, va... Si es que hay algún aeropuerto en un planeta de aquí a un radio de 20 años luz de distancia, ellos van a ser capaces de captar esa señal. ¿Será un tema tecnológico? Sí, pues sin duda que hay un sesgo tecnológico. Es decir, nuestras capacidades tecnológicas van de menos a más. Y cada vez tenemos más sensibilidad para detectar nuevos objetos, nuevos planetas, nuevas galaxias, señales más débiles del universo. Así que, por supuesto que hay un sesgo. Claro, además yo creo que vivimos en un momento maravilloso de la historia de la ciencia, porque tenemos futuros telescopios, gran parte de ellos van a estar aquí en Chile, que son absolutamente revolucionarios. Son megaconstrucciones para poder entender estas preguntas fundamentales del ser humano. Sí, estamos en un lugar y en un momento privilegiado en la historia de la humanidad. Es primera vez que, con toda la instrumentación que tenemos, tenemos acceso prácticamente a ver todo el universo. Y por lo tanto tenemos la oportunidad para responder esas preguntas fundamentales que se hizo la humanidad desde que existimos, que son unos 200.000 años como Homo Sapiens. Y en esa historia de 200.000 años, nosotros estamos en el momento y en el lugar preciso para poder responder esas preguntas. Así que es súper buena la oportunidad. Oye, y quiero que hablemos hablando de historia, sobre la historia de la expansión del universo, no desde el descubrimiento, sino que cómo ha cambiado la tasa de expansión del universo en el tiempo. Porque como tú mencionabas al inicio, no tenemos idea cómo el universo explotó en una especie de Big Bang, que algunos no le creen, que otras personas sí, y que tuvo un momento de inflación brutal que se llama el periodo inflacionario, que ahí recomiendo los episodios que tengo con Gonzalo Palma, el episodio 24 y el 28. Gonzalo, un experto en el tema. Experto, así me explotó el cerebro. Y después de esa expansión brutal en una fracción, uno le dice fracción, pero en menos de una fracción, en un pedacito, así muy pequeño, en un tiempo muy mínimo, después de ese tiempo, el universo empezó a cambiar su tasa de expansión hasta lo que tenemos hoy día, que es parte del trabajo que tú hiciste con el Calanto Lolo, que después derivó en el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Entonces, ¿cómo es ese cambio de la expansión del universo en el tiempo? Mira, como tú dices, en la primera fracción del universo ocurrió esta expansión aceleradísima debido a esta gran energía que está acompañando al espacio. Y luego, y allí el universo pasó del tamaño de menos de un átomo, digamos, el universo al que nosotros tenemos acceso hoy en día, que es esta esfera de 13.800 millones de años luz de diámetro. Que es lo que vemos. Que es lo que vemos, es la parte observable. Claro, porque no podemos mirar más lejos porque la luz no ha tenido tiempo en llegar hasta nosotros. Exacto. Entonces, podemos imaginarnos rodeados de esta esfera de 13.800 millones de años luz de diámetro, de radio más bien, a la cual tenemos acceso. Bueno, eso estaba reducido antes de la inflación a un tamaño más chico que un átomo y después del tamaño de la inflación como una pelota de básquetbol, más o menos. Ese fue, así dramático, fue lo que ocurrió en los primeros días a la menos 34 segundos. Y después de eso, el universo... Cuando uno habla de un átomo hasta una pelota de básquetbol no suena tan fuerte como, no me acuerdo lo que me dijo Gonzalo, pero, no tengo el número exacto, pero es como desde el tamaño de el planeta Tierra a la Vía Láctea. Sí. Muchos órdenes de magnitud. Sí. Es que como uno no conoce los átomos, como que uno no se da cuenta que son tan pequeñitos. Son como 10 a las 60 veces lo que se expandió el universo en distancia, en esa fracción de... O sea, un 10 con 60 ceros. Sí. Hagan el ejercicio en su casa y crean un 10 con 60 ceros. Entonces, después, ¿qué pasa? esa energía se gasta en esa expansión y lo que queda de energía se transforma en partículas. Y luego, el universo se sigue expandiendo por este impulso inicial y se va frenando. Y se va frenando porque las partículas se atraen entre sí. Y esto se sigue expandiendo, se sigue expandiendo, igual que un gas que se expande se va enfriando, se va enfriando. A medida que se va enfriando se forman los primeros átomos, después las primeras estrellas, las primeras galaxias. Pero cada vez frenándose. Frenándose. En los primeros... Si el universo tiene 13.800 millones de años, la primera mitad del universo se frenó debido a la atracción que ejercían los objetos entre sí. Qué extraño, como que creció brutalmente y después empezó a... A frenarse. A frenarse. O sea, se sigue expandiéndose. Se sigue expandiendo, pero cada vez más lejos. A menor velocidad. A menor tasa. Una tasa menor, claro. Y eso, debido a la materia que tiene el universo y como todos sabemos la materia se atrae entre sí y por lo tanto eso hizo que la tasa de expansión bajara. Y lo curioso es que hace la segunda mitad del universo en el segundo tiempo el universo se puso hiperactivo, se tomó un Ritalin, no al revés. se tomó... Tomó cafeína, diga. Cafeína, un café. A mí que me encanta el café. Se tomó un café y se empezó a expandir cada vez más rápido. Pongámonos en marcha nuevo. Claro. Sí. Y la verdad es que eso fue una sorpresa cuando ese descubrimiento se realizó en el año 1998. porque según lo que nos había enseñado Einstein el universo tendría que haber seguido frenándose. Incluso había algunos modelos que predecieron que el universo podía llegar a frenarse totalmente y después colapsar, contraerse. Pero la cosa es que el Big... Claro, conducir a un colapso como el Big Bang digamos de donde partimos. Claro, como que los universos eran cíclicos. Pero en el 98 se descubre todo lo contrario. Claro. Y la mitad de los datos para hacer ese descubrimiento fueron del proyecto Galanto Lolo. Sí, bueno, fue... A ver, la expansión del universo se descubrió en 1929 gracias al trabajo de Edwin Hubble desde Estados Unidos, California y Vesto Slipher en Arizona. Ellos descubrieron la expansión del universo y ahí quedó planteada la pregunta bueno, esta expansión va a ser para siempre o no. Había que pesar el universo o sea, había que ponerlo arriba de una balanza porque si tenía mucha masa ese universo se iba a frenar y se iba a colapsar y contraer para colapsar. Pero si no tenía suficiente masa la expansión se iba a ir frenando pero iba a ser para siempre. Esas eran como las dos alternativas que se manejaban. Y quiero plantear esa pregunta. El tema era cómo medir cuánto se ha frenado el universo porque eso te daba la masa y bueno ese fue el experimento que se trató de hacer con distintas técnicas midiendo distancias a galaxias lejanas a galaxias cercanas y nadie realmente tenía la precisión suficiente como para responder esa pregunta y se hicieron muchos intentos hasta que le dimos con el palo al gato. en el año 89 empezamos a estudiar supernova desde Chile una colaboración entre el cerro Tololo y el cerro Calán y en 1996 teníamos ya super calibradas las supernovas de tipo 1A que son un tipo particular de explosión de estrellas y las teníamos tan bien calibradas que podíamos medir distancias muy precisas a galaxias lejanas entonces eso fue lo que hicimos entre el 89 y el 93 buscando supernova entre el 93 y el 96 hicimos el análisis llegamos a las conclusiones hicimos las publicaciones en que demostrábamos que teníamos ya la caja de herramientas para poder medir distancias super precisas bueno yo les recomiendo a todos a que vayan a escuchar el episodio número 4 cuando recién partí este podcast y el episodio número 8 que conversamos con mucho detalle de que es una supernova de como partiste con el proyecto Calantololo me cuentan la historia de la supernova 1987A y todo ese tema así que les recomiendo a que vayan a ese episodio porque ya lo conversamos la idea es seguir avanzando y la pregunta que yo te quería hacer es ahora que estamos a 2017 mirando eso en retrospectiva ese trabajo que hiciste hace tanto tiempo que marcó algo tan importante como lo ves hoy día lo veo lejano del tiempo han pasado muchos años ya yo era joven como así dicen young and foolish ahora soy old and foolish entonces no sé fue una aventura de joven de joven inquieto curioso curioso ambicioso también por buscar respuestas no tenía la menor idea que llegara a medir la tasa de expansión del universo de manera tan precisa simplemente partimos porque era bonito las supernovas son bonitas sobre todo si una supernova aparece al lado de una galaxia es más bonita todavía la galaxia se ve más bonita como una supernova que sin supernova entonces todo el fenómeno era muy bonito ahora todo esto fue una casualidad en realidad yo creo que lo comentamos en el programa anterior yo yo llegué a trabajar en supernova por un azar de la vida yo llegué a trabajar a Tololo el 27 de febrero del 87 contratado como asistente de investigación y con la suerte que justo dos días antes explotó una supernova muy cercana en una galaxia muy cercana que llegó a ser incluso visible a simple vista la famosa supernova del año 87 y era la primera vez que un fenómeno tan brillante se veía así a simple vista en cuatro siglos un gran evento astronómico tal cual entonces yo estoy esperando la siguiente supernova una que ocurra en esta galaxia si la galaxia nuestra galaxia de Vía Láctea nos debe como cuatro supernovas si yo se las quiero cobrar yo quiero ver una supernova a simple vista así que fue esa casualidad que llegué a trabajar a Tololo a hacer una cierta pega y bueno dado que había explotado esta supernova el director me pidió que me dedicara a estudiar esta famosa supernova y eso fue lo que me motivó posteriormente en el año 89 a organizar una búsqueda sistemática de supernova y calibrarla y jamás pensé que iba a terminar la supernova en Estocolmo entonces lo veo como no sé como bueno lejos en el tiempo la verdad es que lo hice yo cuando partimos yo tenía 27 29 años y han pasado 30 años de eso entonces se ve lejano como que lo hubiera hecho otra persona un poco así se ve tú querías hacerle una pregunta Francisco en realidad quizás está la respuesta en aquellos primeros capítulos que nombraste pero no sé toda esta narración que estás haciendo se me viene a la cabeza a Twister la película en donde aparecen estos cazatornados y uno de pronto puede pensar en cazador de tornados simplemente es como seguir los cielos oscuros o de repente un poco más nublados en Estados Unidos que tengan distintas conductas que puedan entregar a los científicos la idea de que ahí pueda aparecer un tornado pero ¿cómo es el caso de una supernova? porque al final no sé no logro entender muy bien cómo es el salir al universo a mirar el universo y tratar de encontrar supernovas en distintos lugares tenemos que mencionar para los que no conocen lo que es una supernova que es la explosión de una estrella cuando muere así es entonces claro cuando muere la estrella se emite tanta energía que ese puntito insignificante se transforma en un punto muy luminoso perfecto entonces la manera de buscar supernova es simplemente con mucha paciencia fotografiar una galaxia y esperar hasta que aparezca un punto brillante perfecto por eso decía las galaxias se ven mucho más bonitas cuando tienen una supernova porque se le ve un objeto luminoso luminoso si tomaban placas todos los días en Tololo el problema es que una galaxia se muere 100 años más o menos en producir una supernova entonces no se lo recomiendo a ningún estudiante de doctorado que se ponga a observar una galaxia para esperar una supernova lo que hacíamos era observar cientos, miles de galaxias con un telescopio que tiene un campo de visión muy grande en Tololo que es la cámara de Schmidt si yo encuentro muy interesante que bueno a mí este es un tema que me encanta por eso quise hacer mi tesis y el documental sobre esta historia y tengo mucho material de la entrevista contigo con todo el resto de las personas que participaron en Calan Tololo y me cuentan tantos detalles que son tan interesantes por ejemplo que tomaban fotografías toda la noche tú revelabas las placas porque eran vidrios donde se hacía la imagen y sin hacer nada sin dormir tú bajabas hasta la Serena para enviarlo por bus hasta Santiago algo así era como un trabajo de posta una carrera de posta porque yo estaba arriba yo estaba arriba en Tololo trabajaba toda la noche tomando placas fotográficas al final de la noche había que revelarlas en tanques de agua y químicos ¿hace cuánto no revelabas? secarlas 30 años había que revelarlas secarlas ponerlas en una caja bien envueltas bien cubiertas las placas con esponja para que no se quebraran y las placas tenían como 20 por 20 centímetros cada una entonces cabían en una cajita chica y esas entonces bajaban con el chofer de Tololo a la Serena y ahí las tomaba otra persona del equipo y las llevaba al terminal de bus de inmediato al tiro estaban en la Panamericana en la ruta 5 con Francisco Aguirre ahí estaba el terminal de los buses Los Corsarios y los otros buses eran Libac esas eran las dos empresas entonces viajaban en la noche a Santiago las placas fotográficas y llegaban a las Torres de Tajamar y ahí el equipo de José Maza bueno no iba el chofer del observatorio a las Torres de Tajamar a buscar las placas fotográficas las llevaba al Cerro Calán y ahí José Maza y su equipo abrían la caja y empezaban a revisarla en el microscopio entonces en una placa fotográfica podían haber un par de mil miles de galaxias entonces después de revisar unas 30 placas fotográficas en una galaxia esas miles aparecía un puntito un puntito negro que era como una espinilla en la galaxia y esa era la supernova que andábamos buscando claro pero esa primero había que comprobarla entonces ellos te mandaban un fax claro entonces claro Marina Wyshniewski que era parte del grupo José Maza y Roberto Antezana y Luis González eran los tres capos que buscaban ahí en el microscopio estas espinillas entonces cuando encontraban una primera espinillita ahí hacían un dibujo en un papel de la galaxia con las estrellas en el campo ponían la supernova ahí encima le ponían las coordenadas a la hoja de papel o sea la posición de la galaxia en el cielo y eso me lo mandaban con la tecnología más top de la época de Santiago a la Serena y el fax y yo lo tomaba entonces llegaba más o menos la calidad pero suficiente como para ver algunos puntitos y la galaxia y de ahí yo me iba a la biblioteca a ver el survey del cielo austral que había sido un mapeo fotográfico del cielo austral que era muy profundo y ahí yo con el microscopio identificaba el lugar reconocía estas estrellitas veía que efectivamente faltaba uno en el survey en la imagen de referencia previa entonces ya lo tenía bien menos conocido familiarizado en el campo y le llamaba por teléfono al observador que estaba en el telescopio 91 centímetros y le pedía que por favor tomara una imagen esa noche con un CCD que es un detector ya mucho más sensible hoy día las cámaras que tenemos en nuestros celulares son infinitamente mejor que esos CCD claro así es y bueno y el observador no era una persona que había venido a observar supernova había venido a observar galaxias el Neil Tyson Neil Tyson era uno de los observadores ahí en el 90 centímetros en serio generalmente le tocaba en noches nubladas pero eso que no se sepa que no salga de aquí entonces pasaba muchas horas entonces tú iba y le decías Neil sabes que necesito tomar esta foto y él con esa voz que tiene claro me tocó muchas veces hablar con Neil con otros cientos de astrónomos que venían habían viajado a Estados Unidos o de Canadá en fin de Europa a observar tres o cuatro noches habían postulado con meses de anticipación entonces era para darse su espacio también era un espacio preciado entonces llamaba por teléfono y le decía mira tengo la supernova del año la supernova del año en realidad era chiva pero era una manera de motivar entonces del otro lado del teléfono me decían mira voy a tratar que se yo mira si son solo 300 segundos o sea 5 minutos 5 minutitos 5 minutos con un filtro nomás para ver si está y no está la supernova algunas veces me iba bien otras veces no pero en general me iba bastante bien lograba torcerle el brazo a los astrónomos que estaban allá arriba en Tololo y yo estaba en la Serena ahí desarrollaste lo político entonces parece ya tenía el bichito en el ADN y eso así que con mucha buena voluntad y generosidad de los astrónomos visitantes que venían a Tololo se tomaba una imagen y yo entonces al día siguiente llegaba y ansiosamente me metí en el computador bajaba la imagen y veía si estaba o no estaba la supernova así que en la mitad de los casos eran falsas alarmas y en la otra mitad eran verdaderas supernovas a mí me gusta siempre bajar el trabajo de los astrónomos a el día a día cómo se hace porque al final el trabajo que ustedes hicieron y que después continuaron haciendo otros dos equipos llegaron a demostrar que existe un 70% en el universo que le llamamos energía oscura que no tenemos idea qué es lo que es se ha avanzado un poco desde desde el 98 que se descubrió hasta hoy día para tener alguna concepción seguimos sin saber lo que es seguimos absolutamente oscuras no 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 hemos avanzado pero seguimos sin saber qué es lo que es hemos avanzado en saber qué no es o no mira lo que pasa que claro en el 98 el descubrimiento se hizo con con 29 supernovas del calanto Lolo que era una supernova cercana que medían la tasa del universo aquí cerca por lo tanto la tasa del universo la tasa de expansión del universo actual claro porque eso es lo bonito mirando cuando uno mira más lejos te vas al pasado y después el grupo de Brian Schmidt y de Sol Permatter buscaron supernova más lejana y uno el primer paper del grupo de Brian Schmidt reportó creo que eran 12 o 14 supernova lejana sumada a las 29 del calanto Lolo y el grupo de Pearl Matter publicó el paper un poquito después con 42 supernovas lejanas más las del calanto Lolo y cuando compararon las tasas de expansión ambos concluyeron que el universo se iba acelerando se había estado acelerando los últimos la última mitad del universo ahora en ese momento ellos para poder explicar esta cosa rara que era la aceleración que no se explicaba por la física tradicional de Einstein inventaron sacaron como una especie de conejo el sombrero que Einstein había metido el conejo dentro del sombrero en 1929 ¿el 29? ah verdad sí fue en esa época a ver hay que contar un poquito más de contexto ya en 1916 Einstein propone su teoría de la realidad general y le aplica todo el universo y se encuentra que el universo tiene que estar en expansión o en contracción por la gravedad y resulta que no había evidencia de aquello en ese momento por lo tanto Einstein saca un conejo del sombrero que le llamó la constante como lógica y con eso parcha la ecuación original y logra explicar que el universo sea estático estático como se conocía en 1917 pero en 1929 Hubble y Schleifer descubren la expansión del universo y por lo tanto el conejo se metió al sombrero no fue necesario usar ese parche a la ecuación de Einstein y resulta que en 1998 se descubre que el universo se está acelerando no solo no está estático está cada vez expandiéndose más rápido entonces ¿cómo lo explicaron en 1998? sacando nuevamente el conejo de Einstein que es la constante como lógica pero como una primera explicación una primera hipótesis y ahora desde 1998 hasta ahora han transcurrido casi 20 años y se han obtenido mucho más datos entonces tú ya puedes caracterizar mucho mejor qué diablo es lo que produce esa aceleración y a medida que se han obtenido observaciones de varios cientos de supernovas y se ha complementado con otro tipo de información astronómica todo apunta que efectivamente es la constante cosmológica de Einstein ¿y qué significa que sea la constante cosmológica? la constante cosmológica tiene como su una interpretación física en energía del espacio del espacio vacío o sea el espacio vacío tiene energía y eso hace el espacio vacío tiene una energía asociada y eso hace que el universo se acelere yo cuando empiezo a pensar esas cosas ya me explota el cerebro exactamente se quema un poco sí y son conceptos tan difíciles de a veces de entender y con esto quería ya cambiar un poco de tema ¿cuál crees tú que es la importancia de la divulgación y la comunicación para que conceptos tan complejos y el trabajo que ustedes hacen que fue tan importante que hacen cientos o miles de astrónomos alrededor del mundo llegue a las personas comunes y corrientes bueno en primer lugar la ciencia tiene que ser cercana a las personas no concibo a un científico encerrado en un laboratorio escribiendo papers solamente los papers no los lee la señora Juanita y sin embargo la señora Juanita la que está financiando ese trabajo entonces no concibo a un investigador encerrado en un laboratorio satisfaciendo solo su curiosidad está bien que investigue por curiosidad así lo hice yo también pero tenemos que salir con ese conocimiento fuera de los muros de nuestros laboratorios de nuestras universidades a la sociedad por la razón que acabo de mencionar así que es un deber es un deber ineludible ahora el tema es cómo se hace para que eso sea ameno sea traducido en un lenguaje fácil cómo se hace en el fondo para que la señora Juanita entienda acerca de la expansión del universo la señora Juanita o don Pedrito yo no sé cuántas personas de lo que nos están viendo o escuchando van a comprender en profundidad todo lo que hemos hablado incluso en este episodio sí bueno hay todo un desafío y yo creo que necesitamos mucho Ricardo García porque tú Ricardo estudiaste astronomía fuiste alumno mío en curso de cosmología en la escuela de ingeniería de la Chile después cambiaste de carrera y te dedicaste al cine y te titulaste como como director de cine o cineasta realizador en cine y televisión pasando por licenciatura en comunicación audiovisual eso entonces encontrar una persona que reúna la virtud de comunicar y que tenga el conocimiento científico que tú tienes hay muy poco y la pasión también y la pasión hay que decirlo en el caso de Ricardo absolutamente entonces necesitamos muchas personas como tú que traducen el trabajo del científico a un lenguaje simple y a un formato ameno amigable así que yo me acuerdo del primer periodista científico uno de los primeros periodistas científicos que hubo en Chile que fue un pionero Hernán Holguín que murió muy joven lo que hacía el mundo de Hernán Holguín se llamaba era muy muy buen comunicador y bueno Chile ha cambiado mucho en estos años y hoy día estás tú está personas como Gonzalo Arcandoña Pablo Rosenblatt claro Andrea Ovaid que también lo entreviste en este podcast bueno no quiero dejar estoy dejando a muchas personas afuera pero la verdad es que hoy día uno se encuentra con muchas personas que tienen estas dos virtudes digamos comunicar y saber de ciencia bueno y no solamente en Chile sino que por lo menos en habla hispana tanto en podcast como en youtube hay muchos comunicadores o personas que están o que son del lado de la ciencia que están tratando de compartir este conocimiento con todo el mundo y le está yendo muy bien canales españoles que tienen muchos suscriptores también y para ti Ricardo que significa el tema de la divulgación científica porque pronto tú también lo has tenido o sea tú lo vives tú lo realizas estás viajando constantemente estás tratando también de levantar todo lo que sea posible para ti poder estar comunicando justamente lo que se está descubriendo lo que se está estudiando ¿cómo ha sido? bueno a mí me pasó más o menos lo que le pasó a Mario con la supernova 1987A pero me pasó con la comunicación porque yo comencé a asistir a la asociación chilena de astronomía y astronáutica a Chaya y porque quería aprender quería hacer observaciones del universo aprender a ocupar telescopios y así por casualidad me pidieron hacer charlas y empecé a dictar charlas a las visitas antes incluso de empezar a estudiar astronomía y claro después cuando estudié astronomía eran mejores las charlas obviamente tenían más contenido y sin darme cuenta ese bichito que comenzó con hacer charlas terminó siendo lo que hago hasta el día de hoy que es la comunicación más que la investigación y lo que me gusta a mí por ejemplo de este podcast es que tengo la posibilidad de conversar con personas tan importantes como Mario o como los casi 100 importantes en mi casa y los fines de semana o alguien que hizo un estudio que puede compartir ya sea un estudio pequeñito o un estudio grande que fue en este caso el proyecto Calanto Lolo que para mí es algo que me gusta mucho más por eso hice y lo repito nuevamente el documental sobre este proyecto poder conversar directamente con investigadores con científicos y esas conversaciones que yo tengo que siempre he tenido porque nosotros conversábamos antes yo le preguntaba a los profesores a otros astrónomos y después dije pongámosle un micrófono y hagámoslo para que otras personas lo puedan escuchar y que a veces sean cosas más ñoñas y que a veces sean los detalles como ahora contabas exactamente todo lo que se hacía lo que tenías que hacer para conseguirte tiempo y estudiar la supernova entonces creo que también esto lo hago por mí porque me encanta poder conversar de estos temas y ponerle un micrófono a una persona en este caso a ti permite conversar de una forma distinta y un poco más interesante y que además quede registrado entonces tener 100 episodios para mí aparte que lo impresiona después de que lo conversamos la otra vez acerca del tema de las visitas de cada podcast yo conocía según lo que tú me hayas comentado tu trabajo pero cuando ahondamos un poco más en cómo impactaba este programa en particular en una audiencia y al notar que hay tanta gente que escucha versus también o apoyándome también en lo que pudimos rescatar de Mónica Rubio de pronto hace unas semanas atrás en el norte conversar acerca de cómo las mujeres también se están sumando más y más a la astronomía da la sensación de que el público la gente hay una masa crítica que está queriendo interiorizarse más que quieren más información que están más conectados con la ciencia no solamente la astronomía sino que las distintas ciencias las distintas disciplinas y es un no sé una motivación me imagino yo siento que tengo la fortuna de estar en Chile donde están ocurriendo muchas cosas en este momento tenemos los telescopios no participamos activamente en ellos pero espero que eso cambie en algún momento y se está desarrollando mucha astronomía yo creo y aquí corrígeme si piensas de otra forma Mario yo creo que si no tuviéramos esos telescopios hoy día en Chile no estaría tan desarrollada la astronomía acá absolutamente tenemos acceso al 10% de tiempo de observación en cada uno de los telescopios instalados en Chile y eso ha sido la clave para el desarrollo de nuestra comunidad científica claro yo me acuerdo que cuando yo estudiaba decían que ese 10% todavía no se utilizaba me parece que hoy día se utiliza completamente si se solicita algo así con un 30% un 40% se solicita más de lo que se 3 o 4 veces más de lo que hay disponible nuestra comunidad hoy día tiene cerca de 100 académicos 100 postdocs si la sociedad china astronomía hizo un análisis me parece que eran más de 200 astrónomos trabajando en instituciones chilenas con doctorado claro con doctorado sin contar los estudiantes de doctorado ¿cuántos son los estudiantes que van saliendo de pronto anualmente? es difícil eso se hizo la medición la otra vez en el diario la tercera hicieron un análisis y contaron la cantidad de alumnos que entran ya sea a ingenierías o a ciencias cercanas pensando en astronomía y son más de 600 perfecto pero obviamente se hace un filtraje somos muchos los que no terminamos claro que pasamos por distintas áreas o que se van a ingeniería que se van a geología y en tu época en su momento ¿cuántas personas entraron de tu...? yo entré a la escuela de ingeniería a los 16 años fue en el año 77 1977 por si acaso que no se piense que en 1877 y de esa generación yo era el único interesado el único de los que entramos a la escuela de ingeniería de la Chile yo era el único interesado en la astronomía perfecto hoy día hoy día entran a Chile cerca de 20 personas estudiantes interesados en este tema a la católica creo que aceptan como 25 al año bueno hay que sumarle Concepción sí me parece que son 7 universidades que tienen pregrado hoy día en Chile claro Antofagasta en fin así que eso te lleva como a los 600 estudiantes de astronomía de pregrado claro pero no van a salir 600 eso es un número porque ¿cuántas serán? ¿unos 50 personas? ¿unos 40 personas? ¿al año? no un poco menos sí mira no tengo el dato exacto pero yo mira en la Universidad de Chile son una docena que obtienen su licenciatura cada año bueno entonces en la católica un número parecido yo creo que entre 50 puede ser 50 60 personas al año obtienen su pregrado y ahí no todos pasan al al magister o al doctorado entonces se va se va angostando la pirámide bueno y respondiendo también a la pregunta que tú me hiciste con todo este contexto en Chile siento que tengo el privilegio de poder estar aquí en un país que si bien ha desarrollado me gusta llamarle comunicación más que divulgación pero ya una cosa personal se han desarrollado como tú mencionabas Hernán Holguín lo que ha hecho Gonzalo Organdoña con la serie Hijo de las Estrellas y con otras series más lo que ha hecho André Obahín con Tecnociencia y muchos otros divulgadores siento que todavía es necesario y tengo la oportunidad de presenciar la construcción de los nuevos grandes telescopios de poder conversar con personas que llevan años conociendo el mercado conociendo astrónomos en todo en todo el planeta y poder comunicar eso desde el país que en algún momento va a terminar siendo la capital mundial de la astronomía entonces es un momento fascinante creo yo además estar en este país a mí me encanta oye y Ricardo me imagino que estás al tanto de este bueno ya lo mencionamos a la pasada el proyecto de crear un ministerio de ciencia y tecnología que está en discusión en el parlamento en este momento y que posiblemente sea promulgado este año estoy cruzando los dedos ¿cómo ves tú cómo te imaginas tú la actividad de la divulgación de la ciencia en este futuro en esta futura institucionalidad? qué pregunta más compleja que me haces no esperaba algo así ¿cómo te lo imaginas? ¿cómo te gustaría que fuera? dame algunas ideas a ver yo siento que desde el punto de vista de los científicos hay científicos muy buenos para divulgar y científicos que son muy malos entonces como bien decía en general todos debieran de alguna forma compartir sus investigaciones con el público final que son las personas que están pagando impuestos pero siento que en algunos casos es mejor que tenga un mediador alguien que conozca de ciencia que conozca de comunicación algún periodista comunicador cineasta youtuber lo que sea que permita hacer ese puente porque está muy muy lejano lo que hace un científico de la persona común y corriente y no es porque el científico vive en otro planeta o sea alguien especial sino porque lleva años para tener un doctorado en astronomía hay que estar casi 10 años o incluso más estudiando un solo tema entonces obviamente uno se encierra en su propio mundo entonces hay que tener esa conexión y si tú pudieras elegir así como una política país una política pública del ministerio de ciencia y tecnología para la divulgación popularización de la ciencia generación de una cultura de ciencia y tecnología innovación tú pudieras elegir tres ejes digamos de trabajo ya yo creo que yo creo que el primero sería tener la posibilidad de financiamiento para entidades privadas que puedan hacer divulgación productor audiovisuales u otro tipo de instituciones que desde una forma un poco más imparcial quieran comunicar la ciencia porque por ejemplo lo que yo veo hoy día en Chile es que y en otros países también es que lo que las personas que hacen comunicación o divulgación son instituciones son universidades son organismos que tienen investigadores y que quieren mostrar que sus investigadores hacen cosas interesantes que yo creo que eso es muy importante que exista y se está desarrollando mucho hoy día pero alguien que quiera comunicar ciencia por el hecho de simplemente compartir temas interesantes falta un poco más entonces bueno yo participé en un en un corfo con Gonzalo Organdoña y otras productoras audiovisuales en el cual estamos tratando de desarrollar lo que nosotros hacemos entonces fuimos a congresos a distintos lugares trajimos expertos para que nos muestren cómo el contenido que uno que nosotros hacemos poder exportarlo y poder hacerlo de mejor forma entonces abrir esa posibilidad porque incluso nosotros tratamos de postular como empresa privada a financiamiento y es muy muy difícil en algunos casos eso por un por un lado por otro lado yo igual tengo entendido que parte de los fondos que se le dan a los astrónomos para hacer investigación incluyen divulgación pero muchas veces esos fondos se utilizan para hacer ciclos de charlas y yo creo que ya los ciclos de charlas si bien son súper bonitos y entretenidos como que es lo más fácil para hacer dicen hagamos un ciclo de charlas pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer entonces siento que quizás puede haber un equipo que trabaje en conjunto con los astrónomos o los equipos que reciben financiamiento para decir qué es lo que queremos comunicar y además me da la impresión de que hay algunos lineamientos importantes a largo plazo de cuál es la ciencia que queremos potenciar en Chile qué es lo que cuáles son las investigaciones importantes que nosotros queremos desarrollar y esas áreas que hay que pensarlo a largo plazo también tienen que ser las que se incentiven para la divulgación no sé si hay algo de eso pensado en las áreas que dónde vamos a fomentar en planetas en cosmología en extracaláctica no sé si me imagino que uno tenemos que pensar como comunidad cuál es la ciencia que vamos a potenciar me imagino que hay algo así o no bueno algo de eso estamos haciendo desde CONICIT hemos definido algunos ejes estratégicos o prioritario seis en particular que están en la página web y cuando existe el ministerio me imagino que quien sea ministro o ministra adoptará alguna de las políticas de pública en este ámbito que hace CONICIT que hace la CORFO que hace el Consejo Nacional de Innovación y después seguirá perfeccionándolas y desarrollándolas pero yo creo que como punto de partida va a adoptar las políticas que hoy día están en estas instituciones estas organizaciones bueno me imagino también que para ver las políticas de divulgación también se va a hacer un llamado a los comunicadores o a la gente que trabaja en esta área a que entreguen ideas me imagino claro porque tú me pusiste en aprieto en este momento porque tampoco es algo que yo haya pensado y desarrollado son ideas que tiro rápidamente no lo sabías pero era tu casting estaba en este momento tomando la decisión si es que ibas a participar de no mira cuando el proyecto un proyecto de ley para crear un ministerio en realidad es una institucionalidad son espacios institucionales que se crean y el contenido se le da después claro exacto en el proyecto de ley tú no le das contenido no dice vamos a investigar A, B o Z entonces ese espacio en realidad es el punto de partida el punto de llegada claro es como si tú construyeras una casa con hiciste la obra gruesa hiciste las terminaciones y ese es el proyecto de ley después tú tienes que alajar esa casa y tienes que dotarlo de contenidos de política de ciencia y tecnología política pública entonces tienes que ponerle las cortinas le ponen las alfombras los muebles etcétera y eso es lo que se hace una vez que tengas institucionalidad entonces eso tú no lo puedes definir ahora en el proyecto de ley porque si no sería como saltarnos la democracia claro empezar a pensar eso no en la democracia se elige los presidentes el presidente designa a sus ministros o ministras como sus representantes en las distintas carteras y tienen las facultades en la política para eso fueron elegidos claro y tienen el mandato del pueblo para eso claro pienso que es como hacer la decoración del baño sin tener la casa a priori esa política a ese ministerio el ministerio tiene que hacerla y ojalá con una visión de largo plazo entonces todo está por construirse yo siempre digo el ministerio es el punto de partida no es el punto de llegada claro pero se ha estado luchando por el ministerio hace mucho tiempo entonces tú ahí tienes que definir políticas de áreas prioritarias políticas de centros de investigación políticas de difusión de generar una cultura de ciencia y tecnología en el país y eso está todo por hacerse entonces hay que ponerse a pensar por eso te hacía la pregunta te provocaba un poquito digamos bastante no un poquito para que para que desde ya personas como ustedes que son que están en los en los medios y en las comunicaciones eh junto con científicos puedan podamos ir trabajando junto una política en este en este ámbito entonces está todo por hacerse está todo por hacerse eso es lo bonito ahora los recursos siempre son escasos entonces hay que ser ingenioso y ver dónde se ponen los recursos para que sean más efectivos los pones por ejemplo a nivel escolar o lo pones en el público más adulto claro entonces tienes que plantearte una estrategia y una política claro cuando uno empieza a pensarlo desde ese lado ya se pone muy difícil pero también eh algo bonito lo que mencionas que está todo por construir y estamos armando algo que va a sentar las bases de cómo va a ser la ciencia en Chile y la comunicación de aquí a lo personal me gusta mucho el estilo este de divulgar de esta manera a través de estas plataformas nuevas porque justamente también se puede conectar con estos públicos que son infantes son públicos nuevos eh niños en su mayoría estamos hablando por ejemplo en este caso de YouTube este podcast que se puede estar subiendo a YouTube y que pueda de pronto un público que te conoce a ti a través de un canal y de repente tiene no sé 10 años 8 años y comienza a interesarse en la ciencia en la astronomía también es un súper buen punto de partida eh siento y un poco para darle la pauta también a otros comunicadores como Ricardo en mi caso yo también me estoy un poco embriagando de toda esta cultura que es bien bonita porque es traspasarle a lo así lo veo yo es tener la posibilidad de traspasarle a estas nuevas generaciones que vienen atrás todo este encanto por descubrir cosas nuevas y cosas que finalmente nos aporten de buena forma hay tanta hay tanta cosa hay tanta como basurilla que es tan fácil de de traspasársela a estas nuevas generaciones hay tantas cosas que a veces no aportan nada y y y entendiendo que hay otras cosas que sí aportan obviamente que genera mucha pasión el poder intentar que sean comunicadas a estas nuevas generaciones claro y ahí he tocado un punto muy importante que que es lo que yo trato de hacer trato porque bueno un esfuerzo que estoy aprendiendo constantemente es traspasar el encanto más que simplemente enseñar y decir esto es una supernova esto es un agujero negro es transmitir ese encanto porque cuando uno despierta el bichito cuando a mí me nació el interés por preguntarme sobre el universo no pare nunca más entonces esa es la transmisión que hay que hacer desde desde niños el cuestionamiento del universo no para que todos sean astrónomos si el mundo sería muy aburrido si todo el mundo fuera astrónomo muy aburrido muy aburrido sí pero ese cuestionamiento permite cuestionarse otras áreas la música la cultura la literatura las humanidades sí la ciencia es una manera de ver el mundo de una manera crítica y eso es lo que uno quisiera que estuviese presente en la ciudadanía de esa manera como crítica de no comprarse cualquier tontera cualquier cosa que le digan hay que abolir la posverdad tenemos que permitir que las personas estén bien informadas y que ojalá puedan analizar la información y criticarla digamos será verdad será mentira y eso es lo que te da la ciencia el método científico te permite primero observar el mundo natural y poner a prueba hipótesis críticamente validarla a través de las observaciones a través de los datos a través de los experimentos entonces tú te puedes plantear diez hipótesis distintas para para explicar por qué partió el universo pero esas diez hipótesis algunas tienen validez empírica otras no y así va funcionando la ciencia si yo te tengo una pregunta a ser crítico a ser crítico de tu entorno y yo creo que eso es lo que uno quisiera de los ciudadanos que estamos siempre como activamente cuestionando nuestro entorno natural pero también lo que dice el resto del mundo la sociedad será verdad que lo que decía George Bush de que Irak estaba armado hasta los dientes con armamento de destrucción masiva pero en general el público final o el público que no está vinculado a la ciencia en general ve a los científicos como alguien que ostenta la verdad como ah pero es que ellos lo saben todo y hay otras formas de mirar el universo que que opinas tú de esa de esa visión que en general la gente tiene de los científicos más bien te preguntaría a ti como tú que has conocido a tantos científicos y que los has entrevistado como los encuentras medio soberbios yo he entrevistado solo astrónomos o gente sencilla como los ves pero es que ya en confianza no importa lo que diga Ricardo hay de todo hay de todo mojate el potito un poquito yo creo que hay de todo pero en general cuando uno a ver lo que yo siento es que cuando uno habla en el primer nivel de la ciencia obviamente van a ser casi puras certezas nosotros sabemos la edad del universo sabemos cuanto la edad de la tierra sabemos cuantas galaxias hay pero dentro de esos que uno llama saber hay demasiadas incertidumbres y yo siento que esas incertidumbres son las que muchas veces no logramos transmitir y la gente dice pero es que el científico cree que se las sabe todas y la verdad es que si se las supiera todas no habría más ciencia por hacer no habría más preguntas que responder entonces creo que quizás nos falta me incluyo en eso en tratar de comunicar que la ciencia es un libro abierto que lo que sabemos es un porcentaje muy pequeñito de todo el universo desde el área de la astronomía pero desde la biología desde la arqueología hay más interrogantes que respuestas claro y bueno lo voy a decir porque es lo que yo hago creo que la mejor forma de romper esas barreras es a través de la comunicación de que todo el mundo tenga posibilidad de acceso a conocer las investigaciones más avanzadas en todas las áreas no a todo el mundo le va a interesar eso está muy bien pero tener la posibilidad de acceso y eso yo creo que es importante y la comunicación ahí juega un rol fundamental quería preguntarte Mario cambiando un poquito de tema ya nos fuimos en las profundidades pero esa es la gracia de un especial de 100 episodios del podcast ¿qué es lo que se viene para ti más adelante? porque tú estabas en lo que era el Instituto Milenio de Astrofísica estabas investigando pero ahora tuviste que dejar todo eso de lado para participar de un proceso que en Chile y para la ciencia chilena va a ser muy importante ¿cómo ves los siguientes años para ti? Uff qué buena pregunta por lo menos para mí a ver claro como tú dices yo estaba con un cargo en la universidad de profesor de investigador estaba dirigiendo el Instituto Milenio que es uno de los proyectos de financiamiento grande que existe en Chile hoy en día y que han hecho cosas comunicacionales muy bonitas yo se las recomiendo voy a dejar algunas han hecho unas figuras unas animaciones muy bonitas han hecho harto por la comunicación ahí estaba dirigiendo ese grupo que eran cerca de 150 personas entre profesores académicos investigadores jóvenes estudiantes etcétera así es que en eso estaba a su vez tenía mi grupo de supernoveros en Cerro Calán qué buena supernoveros que eran estudiantes postdocs pero se ha dispersado ese grupo desde que estoy en Conicid los estudiantes se graduaron los postdocs terminaron se fueron hay uno que está en Estados Unidos el otro está en Portugal y el tercero está en Finlandia entonces en este momento mi equipo realmente se dispersó y y estoy un poquito alejado del mundo de la investigación me entero por los mails de lo que está pasando y en este año y medio he descubierto que disfruto mucho las políticas públicas a ver hasta hace un año y medio yo disfruté de los impuestos que pagaban todo el mundo la señora Juanita don Pedro ellos me financiaron mi investigación eso me permitió a mí satisfacer mi curiosidad investigar la supernova después tuvo sus implicancias sus bonitas consecuencias pero esencialmente financiaron mi curiosidad y yo me entretuve y me pagaban por eso entonces aunque parezca un cliché es el momento de devolverle al país lo que el país le dio a uno es un lugar común lo que estoy diciendo pero es verdad bueno por algo los lugares comunes son lugares comunes en este momento siento que puedo aportar al país desde desde CONICIT desde este trabajo legislativo y creo y creo que puedo hacer una contribución al país de vuelta por lo que el país me dio a mí y creo que puedo construir más en este momento desde esta plataforma que escribiendo otro paper más entonces estoy aprendiendo en este proceso de hacer políticas públicas de participar en un proceso legislativo para crear una institucionalidad y un futuro ministerio desde CONICI ideando una serie de políticas públicas que también espero que sean un legado y siento que desde esta plataforma puedo construir de manera más significativa que si estuviese en mi oficina escribiendo un paper entonces no tengo idea qué va a pasar el próximo año yo sé que el 11 de marzo tengo que presentar mi renuncia porque es un cargo de confianza de la presidenta y quizás bueno vuelvo a mi oficina a escribir papers me gustaría escribir algunos libros no solo astronomía pero tengo otros proyectos porque ya tienes un libro que se llama Supernovas tengo un libro que ya tiene 10 años 10 años ya como pasa el tiempo y tengo unas invitaciones de un editorial para escribir otros libros eso me motiva otros libros comentas que no son de astronomía por ahora el compromiso que tengo con la editorial es escribir de que un año un libro de astronomía pero también tengo otras ideas dando vuelta en la cabeza que necesito sacar cosas adentro y contar un poquito mis experiencias en el mundo de las políticas públicas yo decía que me imagino que con todo el trabajo que tienes ahora es difícil poder cranear esas ideas que tienes adentro y todavía se están ahí como que las tienes en un lado y en un momento van a tener que surgir estoy empezando a esbozar esos proyectos digamos para el próximo año ahora me interesaría seguir contribuyendo a las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología yo creo que es clave para el desarrollo de nuestro país incorporar el conocimiento a nuestro desarrollo para lograr un desarrollo sustentable y no basado solo en la extracción de recursos naturales entonces eso me gustaría hacerlo no sé exactamente cómo ni en qué lugar pero creo que eso me motiva mucho para allá entonces la cosa podría ser una mezcla con también escribir libros de divulgación en fin son algunas de las cosas que estoy empezando a esbozar pero la verdad es que faltan algunos meses oye y mirando hacia el futuro ¿cómo ves la ciencia en Chile de aquí a unos 10 años más? o por lo menos el área de la astronomía que es nuestra área no mira yo creo que armar en la institucionalidad que estamos armando ahora es una reforma grande 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 es una de las cosas importantes que está pasando en la ciencia chilena llegar a tener un ministerio y tener todo un sistema de ciencia tecnología e innovación que no es solo un ministerio pero involucra varios otros ministerios es algo no menor y yo creo que como lo dije antes el punto partida es una plataforma para generar estrategias de desarrollo basados en conocimiento innovación tecnologías creo que es la podemos se puede cambiar al país desde esta institucionalidad de este futuro ministerio y para eso hay que definir estrategias de largo plazo políticas de mediano plazo y acciones de corto plazo al dejar instalado ese espacio yo creo que podemos dar un gran salto no solo no un ministerio para la ciencia es un ministerio para el país y creo que como país realmente podemos transformar nuestra matriz productiva y podemos tener un país verdaderamente desarrollado hoy día tenemos un país que ha crecido enormemente todos los indicadores que quieras digamos y en los últimos 20 30 40 años Chile era súper distinto a lo que es hoy en día un país que ha crecido enormemente pero por el hecho de tener un PIB per cápita más alto que hace 20 30 40 años no hemos logrado volar por nuestros propios medios con nuestras propias alas baja el precio del cobre y todos tres meses entonces realmente necesitamos que ese desarrollo sea sustentable que podamos volar por nuestras propias alas y eso lo da eso se logra incorporando el talento el conocimiento la materia gris de la gente de las personas a lo largo de ancho de todo Chile porque el talento está en todas partes incorporando eso a nuestro desarrollo y ese desarrollo tiene que llegar a todo el mundo porque a veces el crecimiento llega a solo algunos y ahí estoy convencido de que esta estructura institucional que estamos armando puede hacer una gran gran diferencia entonces en 10 años más yo estoy muy optimista que podamos tener me imagino una inversión del 1% del PIB en ciencia me lo imagino no te lo puedo garantizar pero creo que en la medida que tú tengas estrategias y objetivos claro vas a poder ir apalancando más recursos y vas a poder tener por ejemplo centros de investigación verdaderamente centros que hoy día no existen en Chile en distintos temas que son fundamentales para responder problemas que tiene la sociedad por decirte podría ser el tema la marea roja puede ser el tema la salud la alimentación puede ser el tema puede ser en ciencias sociales para aliviar algunas tensiones que tenemos por allá en el sur de Chile y en el norte y en todas partes entonces yo imagino centros de investigación unos 4 o 5 centros potentes de investigación de ladrillo que no sean virtuales donde se inserten los nuevos doctores que vienen regresando al país o que se den un doctorado en Chile y me imagino una gran actividad científica y una ciencia que conecte con las necesidades de la sociedad bueno si es que llega a existir este podcast en 10 años más tenemos que conversar y hacer un análisis de cómo lo veías y cómo va a ser en 10 años más y yo sé que nos centramos bastante en Chile y este es un especial y me escuchan gente en toda Hispanoamérica o todos los países hispanoparlantes pero también son elementos que podrían replicar en otros lugares por ejemplo yo ahora estuve en Colombia he visto cómo es la ciencia en México y la astronomía no está tan desarrollada como acá entonces de repente también podemos colaborar a que vean lo que estamos haciendo y que también nos puedan dar ideas y no sé compartir este trabajo la astronomía tiene un gran futuro en Chile tú sabes y se han hablado muchas veces en este programa que vienen los grandes telescopios a instalarse en nuestro país que vamos a concentrar el 70% de la observación en el desierto de Atacama entonces eso viene de todas maneras y probablemente los grandes descubrimientos de exoplanetas y quizás de actividad biológica en algunos exoplanetas se haga desde Chile en la próxima década entonces sin duda que vamos a avanzar el conocimiento pero asociado ese conocimiento está todo lo que es el manejo de grandes bases de datos big data cómo analizas tú esa cantidad enorme de datos para extraer la información relevante eso significa crear algoritmos desarrollar software entonces ahí tú tienes toda una tecnología asociada a la astronomía que puede generar capacidades en el país enormes porque después todo su conocimiento de informática de manejo de grandes bases de datos pueden permear a tantas otras áreas de nuestra economía de nuestro quehacer entonces está la investigación fundamental pero también hay que pensar cómo llevar ese conocimiento hacia lo que la gente también requiere necesita bueno ya llevamos casi una hora y media yo sé que mis episodios siempre son trato de que sean de una hora pero este es un especial llevamos 100 episodios del podcast astronomía y algo más son más de dos años de arduo trabajo y bueno tú Mario también estuviste presente en los inicios cuando yo recién partí este proyecto y bueno quiero que por favor comenten en qué lugares los pueden encontrar las personas tú Mario yo sé que tienes redes sociales y cada día estás más activo así que este es el momento que las puedas compartir bien pues primero que nada felicitaciones por haber llegado a este hito de los 100 podcasts y por todo el trabajo de difusión divulgación de la ciencia que has hecho es realmente espectacular así es que yo voy a tuitear y voy a ponerlo en Facebook que son los medios que yo uso habitualmente bueno voy a dejarlo aquí en las notas del episodio para que te sigan todos en Twitter también en Twitter creo que soy M.A.Muy creo que creo que soy sí 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 es que no sé nunca nunca ingreso con mi clave con mi nombre de usuario y clave porque está abierto siempre en mi en mi teléfono pero va a estar aquí en la descripción es mi inicial y mi apellido M.A.Muy para que ahí pueden tuitear y además vean lo que lo que hace Mario excelente Francisco o Panchoso Panchoso bueno a mí me pueden seguir también en Twitter arroba Panchoso guión bajo B corta o V y bueno sí yo creo que Twitter es una de mis redes sociales favoritas Instagram que es exactamente lo mismo Panchoso guión bajo B corta y me sumo también a las felicitaciones de Mario creo que está haciendo un súper buen trabajo Ricardo continúa en la misma senda porque sin duda alguna te puedes convertir el día de mañana en uno de estos pilares que se van a estar buscando quizás también en un ministerio de ciencia quién sabe yo quiero seguir haciendo comunicación no sé siquiera estar en algo así pero bueno uno nunca sabe pero ya vas a llegar a ser viejo y vas a tener que trabajar en las políticas públicas bueno todo a su debido tiempo quién sabe quién sabe así que bueno sigue con el buen trabajo nomás y por supuesto cuenta con mi esa es la soberbia la juventud claro cuenta con mi apoyo para lo que necesites y genial genial poder participar de este capítulo número 100 ojalá se vengan mil más muchas gracias bueno para mí a mí me encanta hacer esto lo que quiero seguir haciendo es lo que he estado tratando de de hacer porque a veces no es fácil poder tener los fondos para poder realizar lo que a uno le gusta pero siento que soy un afortunado que puedo hacerlo puedo viajar puedo conocer personas y eso me encanta así que muchas gracias y antes bueno como es un especial podemos pasearnos por todos los lugares donde yo quiera así que quería preguntarte Francisco qué es lo que se viene porque probablemente llegue a algunas personas que también te siguen a ti y quieren saber qué es lo que se viene para Panchoso este es el capítulo número 100 a ver qué se viene bueno los que me siguen cerré mi canal este año y eso tiene que ver con un cierre de un ciclo que duró bastante tiempo desde fines del 2009 que tenía un canal en el que estaba creando un cierto tipo de contenido llegué a un punto en el que sentía que ya ese contenido tenía que llegar hasta ahí y ahora estoy recapitulando y un poco también observando viendo desde afuera qué está sucediendo en internet para ver a qué seguimos así que el futuro es incierto aún claro podemos adelantar que estamos conversando algunas ideas todavía estamos en el mundo de las ideas de a poco también como lo dije hace un rato me he estado cautivando con esta área que también maneja muy bien en Ricardo y una área que también a mí por ser un ciudadano de este planeta y una persona que constantemente mira al cielo también me apasiona bastante sin tener el conocimiento que quizás requiera a veces pero sí el romanticismo para poder mirar para arriba a las estrellas y maravillarse porque de verdad siento que el trabajo que hacen los astrónomos tanto en Chile como en el resto del planeta es grandioso este último tiempo he tenido la posibilidad de acercarme un poquito más a eso y motiva mucho así que quién sabe de repente por aquí también va la cosa bueno este es el momento en que yo doy las gracias y termino el episodio pero como es un especial quiero hacer lo que hago una vez que apago aquí la grabación perfecto y uno queda conversando lo quiero hacer todavía en el micrófono que es que comenten qué les pareció esta conversación que ya lleva más de una hora y media qué te ha parecido esto Mario nos fuimos por distintos lugares bien me parece muy terapéutico hace bien conversar me ha hecho bien conversar y ponerme al día contigo con Pancho que no lo conocía y poder mirar un poquito al futuro mirar lo que estamos haciendo imaginarnos el país en 10 años más creo que eso ha sido un ejercicio muy saludable Francisco no y lo ha pasado excelente a ratos también anonado también con la conversación muy entretenido y muchas gracias de verdad por la invitación yo estoy probando formato para mí este es un formato nuevo quería aprovechar de hacerlo en el episodio 100 de contar con otra persona no del mundo de la astronomía porque también desde mi lado personal siento que este último año he estado muy concentrado en lo que es la astronomía y mi interés en algún momento es también empezar a abrirme y poder hacer comunicación de otras ciencias porque empiezo a descubrirlas y son muy bonitas y para eso hay que experimentar con formatos por supuesto y eso es lo que está haciendo super bien bueno les quiero agradecer de verdad muchísimo haber aceptado esta invitación que les hice para participar en el episodio número 100 este especial de 100 podcast de astronomía y algo más así que muchas gracias genial grande grande Ricardo sigue adelante Ricardo vamos con todo dándole duro por la ciencia y por la divulgación lo haré lo haré muchas gracias no 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 CC por Antarctica Films Argentina